En la explanada del Zócalo capitalino de la Ciudad de México, con más de 70.000 asistentes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó este miércoles 1 de diciembre un informe con motivo de sus tres años de gobierno. El presidente López Obrador indicó que con base en la honradez y en el bienestar de la gente se ha gobernado. Además, resaltó que la mayoría de las comunidades de México cuentan con una ayuda para mitigar la pobreza y mantener viva la esperanza en el porvenir. Ya estamos cumpliendo con aumentar la pensión a nueve millones de adultos mayores de 65 años del país. Aumentaremos la pensión para niñas y niños con discapacidad. Y estamos acordando con los gobiernos estatales extenderla a todas las edades, hacerla universal. Asimismo, informó que el próximo año estará lista la vacuna Patria, creada por investigadores del nuevo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Continuaremos con las compras consolidadas de medicina en México y en el extranjero para perfeccionar el sistema de abasto y distribución sin intermediarios ni corrupción. Así como lucimos con las vacunas, en enero se iniciará un plan general de distribución de medicamentos apoyado por las Fuerzas Armadas, con transporte terrestre y aéreo para hacer llegar las medicinas hasta los centros de salud y hospitales más apartados del país. El presidente de México aseguró que con la reforma eléctrica se recuperará el equilibrio perdido con la política energética neoliberal y anunció que México dejará de comprar gasolina y diésel al extranjero, porque se producirá en el país. Vamos a producir y vender estos combustibles en el mercado interno. Esto implicará no exportar petróleo crudo y transformar en México toda nuestra materia prima. Para ello, a finales de 2023 estaremos procesando un millón doscientos mil barriles diarios en las seis refinerías que se han venido rehabilitando. Trescientos cuarenta mil barriles adicionales en la refinería que compramos a la empresa petrolera Shell. Igualmente, López Obrador comentó que con las políticas de combate a la corrupción y la austeridad republicana, durante su gobierno se ha ahorrado un billón cuatrocientos millones de pesos y continúan los esfuerzos para construir la paz. El mandatario explicó que la construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, a cargo de ingenieros militares, costará menos de ochenta millones de pesos y dijo que ya inició el proyecto de construcción del nuevo aeropuerto de Tulum, Quintana Roo. Además, señaló que pese a la pandemia se ha creado un millón doscientos dos mil seiscientos noventa y un empleos y en los próximos dos meses se recuperarán ciento noventa y dos mil setecientos trece puestos de trabajo, mientras que un millón ochocientos mil mujeres y hombres de dieciocho a veintinueve años han trabajado como aprendices en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. También mencionó que se publicaron setenta y nueve títulos de grandes autores con cuatro millones trescientos ochenta mil ejemplares gratuitos o a precios accesibles y con motivo de la conmemoración de México Independiente se creó la colección 21 para el 21. El presidente de México precisó que el gobierno ya no representa a una minoría, sino a todos los mexicanos de todas las clases, culturas y creencias. Se gobierna con austeridad y autoridad moral. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias.